Hola que tal amigos, ya estamos listos para el día 2 de la mole y hay muchas actualizaciones por ejemplo ya tenemos la primera misión que es conseguirme ropa yo tenía pensado venir de Spiderman los 3 días el día de ayer pues ya conocieron que era una versión más clásica como la de los cómics pero tuve un pequeño problema y el problema es este, ayer después de la conferencia de Emilio Treviño pues obviamente pues tenía muchas ganas de ir al baño es muy complicado ir al baño con esos trajes y el cierre de aquí, no sé cómo decirlo, se vicio, se rompió entonces ya no podía bajar de este lado también, ya está un poquito desgastado no sé si se alcanza a apreciar, está como por este lado más o menos entonces ayer tuve que ir de pijama tenía de dos sopas como se los comenté una, enojarme sí me enojé un poquito, sí me agüité pero no esperé dos años para venir a enojarme aquí entonces opté por pasarla bien y no saben lo cómodo que es estar así en una convención estar con los tenisitos en short, súper fresco no con el relajo de traer el cosplay porque a veces sí llega a ser un poquito cansado pero sí es un triste porque pues no logré tomar muchísimas fotos con ese cosplay entonces también la otra mala noticia es que yo había pedido un cosplay de de Spider-Man pero de Miles Morales pero del PS4 y no me quedó pues sí, se ha sido como que una travesía con uno que otro obstáculo pero no me dejó derrotar el que no haya podido traer ese cosplay origina que tenga una nueva misión y la misión es comprarme ropa para poder estar ahí en la mola el día de hoy también este voy a aprovechar porque pues mi roomie va a ir con un cosplay con muchos accesorios y va a necesitar un poquito de mi ayuda entonces pues voy a estar cómoda el día de hoy vamos a tratar de comprar una ropa vamos a tratar de conseguir también la firma y foto de René García y pues hay que divertir bueno, lo que sí quiero que vean es la máscara del cosplay que les estoy comentando sí la traje ¿qué les parece? la verdad está muy fregona me gustó muchísimo y así que ¿por qué no le agregamos un grado de dificultad a la misión de conseguir ropa el día de hoy? que sea una ropa que combine con esta máscara me acaba de decir mi compañera que la ropa que tenía estaba un poquito sucia pues es mi pijama la única que traje así que me prestó su suetercito de Harry Potter la verdad sí está súper cómodo me gusta que tengan capucha aparte es cómodo estar así no soy tan fan de Harry Potter sí las he visto pero en dado caso pues yo sería slittering no saben lo cómodo que se siente el ir a una convención así pero la misión es conseguir ropa si no, pues no me molestaría estar paseándome de esta forma no sé si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así nos despedimos. Segundo día de la mole. Muchas victorias. Yo la verdad estoy... No sé cómo es que me mantengo de... No sé cómo es que me mantengo de... No sé cómo es que me mantengo de...